Esto es Respiro y dice así Que huele a los nubes De la que se han resuelto Hasta que ese amor Que quiso hablar sus creencias Para no separarnos más Yo creeré que el guiante de la varón No puede ser ser mío Así convertir en respiro Los mismos momentos Anhelados y asciados Que unir nuestros besos Quiero que sea un respiro Hasta el gusto amor A la feliz abuela Y daros el amor De esta que se han resuelto Hasta que ese amor De ti sobra su presa Para no separarnos Quiero que el guiante de la varón No puede ser ser mío Y así convertir en respiro Los mismos momentos Anhelados y asados Y un ritmo es mi voz Deja que sea un respiro De este mundo Para que el mundo Fuera Ya en nuestro dolor Deja que sea un respiro Para que este azul De mi sangre Ya no sepa la gloria La gloria Que ve Que en tus sueños Que en tus amantes Me interesa a mí Así No me permiten sentir la suave cruz Que en tus sueños 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 Que in tus sueños ¡Gracias!